Información por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradias de Sanlúcar sobre plazos y precios para la renovación de palcos de cara a la Semana Santa 2022, distinguiendo cuatro grupos de abonados. Abonados que pagaron los 151 euros en tiempo y forma para la Semana Santa 2020 y que no solicitaron devolución alguna. Presentar en la sede del Consejo Local la tarjeta de palcos 2020 o en su defecto todos los justificantes de ingreso, del 14 de marzo al 1 de abril de 2022, lunes, martes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche para recoger la tarjeta del abono a palcos 2022. Abonados que pagaron una cantidad inferior a 151 euros en tiempo y forma para la Semana Santa 2020 y que no solicitaron devolución alguna. Hacer el ingreso del importe restante hasta los 151 euros del 15 de febrero al 11 de marzo. Presentar en la sede del Consejo justificantes de ingreso del 14 de marzo al 1 de abril, lunes, martes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche. Abonados que pagaron o la totalidad o parte del importe total de 151 euros en tiempo y forma para la Semana Santa 2020 y a los que fue devuelto el importe abonado por petición suya a excepción de 6 euros en conceptos de gasto de gestión. Hacer el ingreso de 151 euros del 15 de febrero al 11 de marzo y presentar en la sede del Consejo todos los justificantes de ingreso del 14 de marzo al 1 de abril, lunes, martes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche. Abonados que no hicieron pago alguno para la Semana Santa 2020. Hacer el ingreso de la cantidad de 163 euros que corresponden al abono a palco 151 más 12 euros como gastos de gestión por no haber abonado el palco 2020 en tiempo y forma del 15 de febrero al 11 de marzo y presentar en la sede del Consejo justificantes de ingreso del 14 de marzo al 1 de abril, lunes, martes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche para recoger tarjeta del abono a palcos 2022. Nos entregará tarjeta de palcos mientras no se justifique el pago mediante los justificantes de ingreso a la tarjeta de palcos 2020. No se admitirá pago en efectivo. Para más información se pueden dirigir a la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofra Díaz en la calle al monte número 6.